Mírame, mírame, quédeme, quédeme, bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me están diciendo no muerdas tan duro no seas goloso y besa que besa que es más sabroso y darle un abrazo a tu morenita que me están pidiendo que besala y besala condenada que abrazo sin beso no sabe a nada así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, mírame, quédeme, quédeme, bésame morenita que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita que me están diciendo no muerdas tan duro no seas goloso y besa que besa que es más sabroso y darle un abrazo a tu morenita que me están pidiendo que besala y besala condenada que abrazo sin beso no sabe a nada así me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita bésame morenita bésame morenita bésame morenita